¡Suscríbete al canal! El silencio. El silencio de la soledad, el miedo, las preocupaciones, pero también la superación, la esperanza, la aceptación. Hoy quiero contarles una historia, una historia real, de las que tal vez han escuchado en algún sitio y no consiguen recordar, porque han aparcado en algún lugar de su mente para decirse en silencio y en voz bajita, no me ha pasado a mí. Juan es un hombre de mediana edad, con unos ojos verdes preciosos, una mirada penetrante y profunda de las que es difícil olvidar. Es una persona testadura, testaruda, independiente, muy inteligente. Ahora, cerca de un año y medio, comenzó a notar un entumecimiento en sus manos, después calambres que le recorrían los brazos. En poco tiempo, su agilidad no era la que era. Al principio, no revestía gravedad. Juan y su mujer, Mari Carmen, decidieron que era el momento de ir al médico. Pasaron cerca de dos meses de hospital en hospital. Hasta que un día, en una sala blanca, el médico le dijo, Juan, usted padece esclerosis lateral amiotrófica. En ese momento, se paró el tiempo. Juan sintió un gran alivio. Por fin sabía lo que tenía. Por fin le podían tratar. Sin embargo, instantes después, el neurólogo le dijo, Lo siento. ¿Lo siento? ¿Cómo que lo siento? Fue incapaz de entender esas dos palabras. Y la realidad es que necesitó, cerca de dos meses, tan solo para poder comprender dos palabras. Me voy a morir. Sí, me voy a morir. ¿Se imaginan ustedes, por un instante, por un segundo, cómo se sintió Juan? Saber que padeces una enfermedad incurable que te agarrará de la mano y te llevará inexorablemente por un camino que tiene un fin. No hay palabras, tan solo el silencio. Me llamo Carmen y soy investigadora. Hoy me gustaría compartir con ustedes mi propia historia, pero no porque sea importante, sino porque mi trabajo, al igual que el trabajo de muchos investigadores como yo, es decisivo para la vida de Juan. Desde pequeña siempre quise ser científica, dedicarme a esta profesión, contribuir, ayudar a los demás, personas que padecen enfermedades que nunca he visto, no imagino sus caras, no sé quiénes son. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que es una realidad de todos, a todos nos puede tocar. En esta ocasión tan especial, tengo el enorme privilegio de compartir este escenario, este espacio, con personas profesionales que, al igual que yo, han dedicado y dedican su vida a un objetivo común, contribuir positivamente a nuestra sociedad. Contribuir positivamente a nuestra sociedad. No puedo hablar por boca de todos, tampoco lo pretendo, pero tal vez aquí, hoy, de la mano de mi propia historia, pueda ser capaz de hablar por boca de algunos. ¿Quién sabe si tal vez por boca de muchos? Muchos que, como yo, desde corta edad sintieron vocación, amor por esta profesión. Personas jóvenes que, tras su paso por la universidad, vieron, concibieron la ciencia como algo al servicio de los demás. Además, la investigación requiere sacrificio, un enorme sacrificio personal. Saber que tenemos que estar preparados para conceder mucho de nuestro tiempo libre a un único fin, una única lucha. Un único fin y una única lucha. Ser investigador requiere sacrificio, perseverancia. Créanme que no es un camino fácil. Es un camino en ocasiones lleno de obstáculos y muchas veces los objetivos que obtenemos no son los que desearíamos. Los objetivos que obtenemos no son los que desearíamos. Ser investigador requiere sacrificio. La carrera de un científico comienza con la realización de una tesis doctoral. Créanme que ya a este punto tengo que retomar el concepto de la palabra sacrificio, porque hay que tener muy buenas calificaciones para poder conseguir una beca doctoral. Esta es la principal barrera a la que se enfrentan nuestros jóvenes cuando quieren dedicar su vida a la investigación. Desde la posición que ocupo en la actualidad a día de hoy, veo cada vez más importante el cambio. Nuestros jóvenes que intentan alcanzar esa meta se ven sometidos a elevados estándares. Objetivos a veces inalcanzables y no podemos caer en el error de perder a nuestros jóvenes. Talento que va a ir a contribuir al progreso de las sociedades en otros países no nos lo podemos permitir. En mi caso fui afortunada y digo afortunada y tal vez que no tuve suerte, porque muchas veces la suerte y el sacrificio son caminos que van totalmente separados. Sin embargo, he conseguido progresar cada día en mis objetivos y por eso me siento afortunada. Conseguí una beca predoctoral en Castilla-La Mancha para realizar mi tesis doctoral en Toledo, mi ciudad natal. Hasta ahí llegué después de mucho esfuerzo tras conseguir unas altas calificaciones en la universidad. No fue fácil, creo que como para la mayoría. Tal vez por dos motivos fundamentales. El primero, la edad. Tan solo tenía 22 años. Y el segundo, porque ya desde este camino, desde este inicio, somos conscientes de la responsabilidad del camino que vamos a emprender. Cuando terminé mi tesis doctoral a finales del año 2007, me incorporé a un laboratorio en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde permanecí casi siete años. Y ya como doctor completé mi periodo de formación postdoctoral como investigador junior. A finales del año 2012, tuve el enorme privilegio de ser reclutada por un centro de investigación en Tasmania, Australia. Un centro de investigación pionero en el mundo, en el campo de estudio de las enfermedades neurodegenerativas, particularmente las demencias y otros trastornos neurológicos como la ELA. Me marché a principios del año 2013 junto con mi marido, llena de ilusión, de entusiasmo por afrontar ese gran reto. Sin embargo, fue un año muy duro, un primer año complicado, un cambio cultural, un cambio de idioma y, sobre todo, estar lejos de mi familia y de mis amigos. Fue un año de un enorme esfuerzo personal. Sin embargo, después de cuatro años, no solo aprendí mucho y crecí a nivel científico, también a nivel personal. Y me formé en el liderazgo, algo que es prioritario y fundamental en nuestro desarrollo profesional. En algunas ocasiones he oído comentarios de personas que piensan que hay muchas más oportunidades en el extranjero. Pero, créanme, tal vez no lo puedo negar. Sin embargo, también tengo que contarles que requiere de un enorme sacrificio y esfuerzo personal, no solo nuestro, también de nuestras familias. Estoy segura que aquí hoy, en esta sala, hay padres y madres que tienen a sus hijos lejos. Y aunque entiendo que respetan sus opiniones y les apoyan, también sienten miedo. Porque somos capaces, en esa persecución, en la necesidad de ir adquiriendo metas y conseguir ese objetivo, hacer de nuestros deseos el de otros y arrastrar hacia ellos a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Me van a permitir que les diga que tengo amigos, conocidos, personas que se han puesto enfermas estando lejos, parejas y matrimonios que se han roto y en eso yo no fui una excepción. Me marché a Australia sin saber que sería la última vez que vería a mi padre. No me pude despedir de él. Fue muy duro, pero también fue todo una enseñanza de vida, un gran aprendizaje para mí. Estando lejos aprendí la importancia de la vida y también la importancia de la muerte. Y casi al mismo tiempo que iniciaba mi duelo y aceptaba la muerte de mi padre, también fui madre. Mi hijo mayor, Lucas, tiene cinco años y mi hija pequeña, Martina, cumplirá cuatro ahora en julio. Ellos son lo más maravilloso de mi vida, mi orgullo. Pero no estoy aquí para hablarles hoy de ellos. Eso sería todo una charla aparte. A finales del año 2016, volví a España con mi hijo con tan solo cuatro meses. Tengo que confesarles que sin querer. Mi marido tuvo una enorme oportunidad de desarrollo profesional y no me pude negar. No podía decirle no a quien dejó todo para seguirme. Sin embargo, volví a España con la misma alegría, la misma inquietud, las mismas ganas de afrontar el reto de continuar con mi investigación en Toledo, mi ciudad natal. Desde finales del año 2018, tengo el privilegio de poder dirigir una línea de investigación en ELA. Aquí, en Castilla-La Mancha, también un laboratorio en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Somos un grupo pequeño, muy joven, pero hemos recibido financiación de importantes entidades que comprenden que es una necesidad invertir en investigación para encontrar una cura a esta terrible enfermedad. Y desde aquí les doy las gracias. Ahora solo hace falta que otras muchas instituciones se sumen a esta lucha y apoyen nuestro desarrollo profesional. Gracias a este proyecto he tenido la grandísima oportunidad de conocer a personas maravillosas, todos ellos enfermos de ELA, hombres y mujeres, jóvenes, en su mayoría. Ellos son mi motivación. Personas que un día de la noche a la mañana vieron cómo sus vidas cambiaban de una manera aleatoria. ¿Por qué? Personas que no solo son mi motivación, sino los que me dan fuerza para seguir cada día. Merecen todo mi respeto. Personas llenas de energía, con un enorme amor a la vida. Tengo que decirles desde aquí hoy que la ELA ha sido considerada una enfermedad rara. Pero nuestra realidad hoy es que hay más de 3.000 personas en España que padecen esta enfermedad y cada día 3 o 4 personas son diagnosticadas con esta terrible enfermedad. Pero quiero transmitirles un mensaje de esperanza. La investigación es el camino, lo estamos consiguiendo y estamos más cerca. Juntos venceremos. En este momento en el que estamos ahora tengo que decirles que he llegado hasta aquí y soy lo que soy. No solo gracias al esfuerzo de mi familia, que siempre me ha apoyado. También al esfuerzo de mis mentores y mentoras, personas que han contribuido a mi formación, que han sido generosas y han permitido que esté aquí hoy. La pandemia ha dejado en nuestras mentes imágenes horribles, historias terribles, verdaderos dramas de familias que perdurarán en nuestra mente para siempre, serán y se convertirán en un recuerdo generacional. Pero también han puesto encima de la mesa una realidad, una realidad que vivimos los científicos como yo, que llevamos toda una vida dedicada a esta profesión, que no tenemos contratos estables y no sabemos si vamos a poder seguir mañana. Es importante que las instituciones sean conscientes de que esto no es algo ocasional. Es algo que está totalmente integrado en nuestra cultura, en nuestra sociedad y tenemos que cambiar. Las asociaciones de pacientes han sido capaces de detectar esto como algo, como una gran debilidad y se han acercado a nosotros para ayudarnos a avanzar en el progreso en la medida de sus posibilidades. Pero sobre todo, para, junto con nosotros, evitar que cada día se sume un nuevo nombre, una nueva vida rota, una nueva familia. Desde aquí les doy las gracias. No puedo terminar esta charla sin compartir con todos ustedes algo muy personal. La historia de una persona que conocí hace años, por la que siento una enorme admiración personal. Él, un enfermo de ELA, en un escenario parecido al que estamos aquí hoy, hace un tiempo, tuvo la generosidad de contarnos su historia. Dejó una sala entera parecida a esta, con los corazones de todas las personas encogidas, los ojos llenos de lágrimas, al contar la terrible realidad de esta enfermedad. Pero fue todo un alegato a la vida, una historia repleta de energía. Él nos hablaba de hilos, hilos invisibles que le unían a la vida, hilos invisibles que le unían a su familia, a sus amigos. He querido hacer esta mención especial desde el cariño, sobre todo también desde el mayor de mis respetos. Él fue capaz de dar voz a muchos enfermos con ELA, también a sus familias. Y a mí me gustaría aquí hoy, en este escenario de la mano de todos ustedes, generar un sentimiento de solidaridad, de apoyo. Realmente necesitamos un cambio para que la ciencia logre ser ese 2% del PIB, pero sobre todo también para que sea un bien apreciado y valorado por todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.